Te voy a enseñar cómo configurar MidHourney y el funcionamiento básico del bot. Ponemos el comando barra settings y se desplegará el siguiente menú. El MJ version es la versión del bot, la más avanzada en la 4. Las demás recomiendo dejarlas así como están, la única es cambiar la beta Pascal. Ahora les voy a enseñar el funcionamiento del bot. Siempre se generan 4 imágenes, las cuales se generan de la siguiente forma, analicen la imagen que les está apareciendo. Si dan clic en la letra V, el bot va a generar 4 imágenes diferentes basadas en esa que escogiste, en este caso le di en la V2. Estas son las 4 nuevas que generó. La letra U, es la que seleccionamos cuando ya nos gustó un diseño y queremos que lo genere a mejor escala. En este caso me gustó más la U4, y vean este es el resultado. Damos clic derecho guardar imagen y listo. Nos vemos luego para otro video más letal.